personas de diferentes lugares, sé que hay gente en Paraguay, gente en Chile, mirándonos probablemente de otros lugares, tal vez México. Así que sean todos y todas muy bienvenidas y bienvenidos a la presentación de los libros, un libro que ya ha sido lanzado, pero que siempre es bueno volver a reflexionar sobre los mismos, Los comunismos en América Latina, acepciones y militancias, mil novecientos cuarenta y ocho, mil novecientos noventa y uno, sus volúmenes tres y cuatro, a pesar de que acá está la obra completa, está la obra definitiva. Yo quiero pedirles que quien quiera ir a sacar, como saben, esto es parte también de lo que son nuestras reuniones mensuales, quincenales, diría. Hay algo, si quieren servicio ahora, mientras podemos charlar, están bienvenidos a salir ahora, traer lo que hay afuera y volver aquí a sentarse mientras hago la... Vamos a esperar un... Dos minutos para no... Les pedimos paciencia también a quienes están en la pantalla. Gracias. 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 La obra de los comunismos en América Latina Revoluciones y Militancias 1948-1991 Sus dos últimos volúmenes, tres y cuatro Escrito por los doctores Santiago Aránguiz Pinto Quien es doctor por la Universidad Católica de Chile Y además ahora director del Instituto de Historia de la Universidad San Sebastián Y el doctor Patricio Herrera González Quien está doctorado en el Colegio de Michoacán, Colmich Y es director del Doctorado de Historia del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián Para esta tarea hemos pedido a Ernesto Uribe, doctorando Bienvenida profesora, gracias por venir Hemos pedido a Ernesto Uribe, profesor de Historia, magíster en Historia creo también Y doctorando en la Universidad de Santiago de Compostela Que nos pueda ilustrar, nos va a contar algo de este sector Sin decir más, invito entonces a todos que nos escuchar esta reflexión Y después pueden preparar sus preguntas para compartir con los lectores Tenemos algo así como una hora y media Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos los que están presentes acá Y en línea desde distintas partes Agradecer la invitación, la posibilidad de poder desarrollar esta actividad Muy necesaria, cierto, de reflexión, de lectura y reflexión Respecto a este tema tan trascendente en la historia política de América Latina En el último tiempo Y que también de alguna u otra forma se intercala hoy en día Con lo que sucede también en esta parte del continente americano Preparé un escrito con características bien ensayísticas Así que de un poco de una percepción general de los textos Y posteriormente un poco lo que me fue pasando en la medida Que los iba leyendo los diferentes artículos Así que voy a dar lectura a aquello Imagino que después puedan haber preguntas Y obviamente aquí los editores también van a emitir algún comentario Parte entonces Los comunismos en América Latina Recepciones y militancias, tomos tres y cuatro Editado por los profesores Santiago Aránguiz y Patricio Herrera Dan cuenta de un esfuerzo intelectual Por coordinar y seleccionar una serie de artículos Capaces de dar cuenta de una etapa de los comunismos particularmente compleja Que es la Guerra Fría Conflicto que se profundiza luego del primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve Y sobre todo luego del abrazo de Fidel Castro a la causa comunista en mil novecientos sesenta y nueve En ese sentido se despierta una incrucijada en los comunismos de esta parte del mundo El de la búsqueda y el desarrollo de un camino propio A partir del camino trazado por Castro O la sujeción a la unión soberana En otras palabras Y tomando en consideración Los desarrollados en los volúmenes anteriores Se abren rupturas dentro de las líneas de continuidad De lo que podríamos denominar como un comunismo más tradicional o histórico Cuyos cimientos se encuentran enraizados en las profundidades del siglo veinte Mientras que esta nueva vía romperá con estos esquemas Creyendo un debate político ideológico áspero pero profundo Que marcará el devenir de diversas organizaciones políticas Y el desarrollo de toda una cultura e imaginario político Que es cierto aspecto divisible hasta el día de hoy El tomo tres se encuentra dividido en dos partes Organizaciones y acciones revolucionarias y partidos políticos y militancias El primero confía una serie de artículos que da cuenta del comunismo Viendo más allá de los partidos tradicionales Y de los debates en las organizaciones revolucionarias Una vez ocurrida la revolución cubana Y en diversos periodos y escenarios Que van desde la lucha antiimperialista e independentista de Costa Rica Hasta la lucha revolucionaria en Perú durante los años ochenta Pasando por organizaciones de trabajadores Como la Confederación de Trabajadores de América Latina La diversidad étnica de los revolucionarios cubanos Y el impacto de la disputa ideológica de la criada Moscú-Benzín-La Habana La segunda parte busca adentrarse en las orgánicas más tradicionales En la experiencia de los partidos comunistas de tradición soviética Sus proyectos de transformación, crisis y contradicciones internas Ecuador, El Salvador, Colombia, Bolivia y Argentina Amalgama de experiencias militantes en el proyecto comunista patrocinado No sin conflictos ni desavenencias desde la Unión Soviética El tomo cuatro también se encuentra dividido en dos partes Desde mi punto de vista, algo más compleja que las dos precedentes Primero, mujeres y vanguardias Que aborda la lucha de las mujeres de izquierdas en Latinoamérica durante este periodo Aquí resulta interesante que se incluya el concepto de vanguardia Lo que da cuenta de una fuerza política importante Que no estuvo ajena a la lucha de los partidos comunistas Y de los movimientos políticos revolucionarios Así como tampoco estuvieron al margen de los debates y reflexiones Que marcaron en este momento La cuarta parte final, desde mi punto de vista, es la más compleja Habla de culturas, prácticas e ideologías Y resulta interesante percatarse que de los ocho artículos que la componen Más de la mitad, cinco artículos Se refieren al Partido Comunista del Chile A priori, y tomando en consideración que hay un trabajo de curatoría historiográfica No me parece una casualidad esto El Partido Comunista chileno Su trayectoria histórica y vida política Es una rica y compleja fuente de análisis Al punto de que hoy por hoy Es de los pocos partidos comunistas con una gravitancia importante En la primera línea de la política latinoamericana y quizás occidental Esto a su vez, da cuenta del desarrollo que ha tenido la vida y cultura política chilena Que estos artículos se encuentren situados en una cuarta parte La cuenta de una secuencia lógica respecto al título de cultura, prácticas e ideología Tomando en consideración que el comunismo chileno Se ha caracterizado por el desarrollo de una cultura propia Que desborda sus propias fronteras Y le permitió literalmente sobrevivir al siglo XX Yendo incluso más allá de sus propias contradicciones Complementan este apartado El impacto de los conflictos entre China y la Unión Soviética En América Latina y el desarrollo del comunismo en Brasil El Partido Comunista Brasileño Y la relación sincrética entre el comunismo y catolicismo en Brasil El análisis de estos volúmenes planteó El análisis de estos volúmenes planteó para mí un desafío intelectual interesante Ya que ambos volúmenes son textos que reúnen artículos Que si bien tienen un tema en común Difieren de los problemas y temas que aboran Entonces, claro, uno cuando hace este tipo de análisis Es difícil analizar artículo para artículo Presentar aquí el siglo tanto, el siglo tanto, el siglo tanto Entonces, tratar de hacer un así complejo Pero muy enriquecedor En la temporalidad que da el marco de referencia a los textos Como señalan los editores Cito América Latina tuvo sus propios recorridos Nacionalismo, populismo, fascismo, reformismo, revolución Contrarrevolución y lucha armada Con fuertes presiones sociopolíticas De los alambricados juegos de poder bipolar Cierro la cina Esto da cuenta del escenario que enfrentó esta parte del mundo en la historia reciente En esa lógica, quisiera destacar que tradicionalmente Se ha hablado del comunismo en América Latina Sin embargo, estos textos Así como los precedentes volúmenes Primero y segundo Se sitúan desde una premisa historiográfica distinta Y esto, para mí, creo que una de las cosas más valerosas Que tienen los cuatro volúmenes Que ponen el problema sobre la mesa en plural Y hablan y nos presentan a los comunismos Dando cuenta de la complejidad de esta dimensión ideológica Y de su praxis política en Latinoamérica La cual se encuentra en constante movimiento ¿Con quién nos encontramos en los textos? Nos vamos a encontrar en ambos textos En los volúmenes tres y cuatro Con el retrato del despliegue de idearios y proyectos políticos Que tienen a la guerra fría como un telón de fondo Esta va a situar a los partidos comunistas latinoamericanos Al margen de los intereses de los Estados Unidos En ese sentido, diversos serán los esfuerzos en concomitancia Con diversos gobiernos de la región De poder someter a estas organizaciones A algo más que la irrelevante política Esto tomando en cuenta Que el contexto latinoamericano De la segunda parte del siglo XX Desde el punto de vista social Era un contexto en el cual La modernización capitalista Tendría a seguir chocando Con nuestra realidad En ese momento Algo menos que subdesarrollado Una marcada desigualdad al interior de las diversas ciudades Con una clase trabajadora Pobrera en desarrollo Pero organizada Junto a un campesinado empobrecido Este contexto hacía de Latinoamérica Un territorio en el cual La influencia de los partidos comunistas Y de las organizaciones de trabajadores Conducidas por esto Se desarrollaba con cierto grado de naturalidad Sin embargo Lo anterior La revolución cubana en 1959 Abre una nueva etapa en los comunismos Y produce quizás uno de los replanteamientos Más fuertes al interior De las diversas colectividades Que se denominaban Y hacían entender como comunistas Hay un movimiento En los cimientos de esta historicidad política Van a pasar algunos años Para que la relación entre Mucu y La Habana Sea menos tensa Y dejen entrever que por una parte Hay una aceptación del proceso cubano Tanto que una colaboración activa Entre la isla y la madre patria ideológica Algo que los textos ponen sobre la mesa En más de una ocasión El temor de los Estados Unidos Ante la certeza del proyecto comunista En la región A partir de la experiencia cubana Iniciará un nuevo ciclo En las relaciones Entre las superpotencias Del norte y sus vecinos del sur Desde la Alianza para el Progreso Entre las dictaduras militares Para finalizar Desde los últimos momentos De la década del ochenta Con el consenso de Washington Los partidos comunistas Los movimientos de liberación nacional Agribaciones femeninas O las organizaciones obreras Intentarán validar Sus diversas creces políticas Hasta el hundimiento definitivo De los comunismos Comunismos entendidos Como una realidad global Y transnacional Entre mil novecentos Seventa y nueve Y mil novecentos Noventa y uno El fin de los llamados Socialismos reales El auge del neoliberalismo Y el ayornamiento De un sector de la izquierda Condenarán por un largo tiempo A los partidos comunistas A la irrelevancia política Alejándola de la primera línea De esta Eso hasta las primeras décadas De nuestro siglo Donde hemos podido observar Un leve resurgimiento De organizaciones de izquierda Denominadas marxistas Y en casos particulares Como en chilenos Partidos comunistas Que fueron capaces De sobrevivir a la periferia Dando cuenta quizás De un asentamiento Algo más profundo Que el que da la política Estos últimos tópicos Resultan interesantes Para lo que podría ser ¿Por qué no? Y hay tarea para los autores Un futuro volumen cinco Y volumen seis Al dar lectura A estos volúmenes Latinoamérica Se va situando Como un espacio En el cual se observa A través de los artículos Una necesidad urgente De organización Pero no de cualquier organización Una organización política Profundamente ideológica Que buscaba transformar La realidad Pensando en un proyecto Que fuera más allá De la realidad Que se fundaba En ese momento Como se ha mencionado Al comienzo Los textos Dan cuenta De las tensiones Y problemas al interior Y entre las diversas Orgánicas políticas Encontrando la revolución cubana Un proyecto que triunfó A contrapelo De los designios Y orientaciones De la madre patria De la revolución Y del proyecto comunista Que marcó el siglo XX En ese sentido Al ir avanzando En la lectura De los artículos La impronta latinoamericana En estas organizaciones Se deja ver Al calor de sus debates Y problemas La tensión Entre comunismo soviético O movimiento revolucionario Y guerrillero Las diferencias Entre estas praxis políticas Y esta tensión Al calor De los intentos De convivencia Entre la coexistencia pacífica Y el foquismo internacionalista Dirigido desde la Habana Iba más allá De lo meramente estratégico Da cuenta De un ideario Más urbano Y uno más campesino Es decir Nos escuchamos Con dos formas De leer el territorio De nuestro continente Dos formas De analizar Y pensar En su desarrollo En otras palabras Dos formas De interpretar la realidad Y dar respuesta A los problemas De la época Desde el movimiento comunista Estas tensiones Parecieron Agudizarse Aún más Con la experiencia china La cual compartía Con Latinoamérica Esa connotación rural Y frente a la cual Más de un proyecto revolucionario Se verá tentado A imitar Perú Debe ser uno de esos ejemplos Añadiendo A la geografía revolucionaria De Latinoamérica Un ingrediente interesante Desde cualquier punto de vista Cada uno de los artículos Que componen los volúmenes Refleja Que nuestros territorios Actuaron como una especie De receptáculo De idearios E imaginarios revolucionarios Más allá Que en el imaginario actual Se considere Que el comunista Latinoamericano Es una persona De verde olivo Con un fusil al hombro Y una barba generosa Estos textos Dan cuenta De la pluralidad Del sujeto comunista Profesionales Sacerdotes Sectores medios Afrodescendientes Mujeres Y jóvenes Se sintieron Partios cercanos A un movimiento político Transnacional Que puso a nuestro subcontinente A caminar En la cornisa De la guerra fría Si existieron Los comunismos Como plantea El título De estas obras No es solo Porque hayan existido Los comunistas Sino debido a que Existió una variedad De nutrida proliferación De lecturas ideológicas Orgánicas Grupos y movimientos Que intentaron En este periodo Situarse Ante el pueblo Las masas Como vanguardias revolucionarias Se observa En los artículos seleccionados Una misma nomenclatura Que a la luz De nuestro presente Parece algo lejante Imperialismo Y antiimperialismo Revolución Liberación Burguesía Clase trabajadora Forman parte Del tejido lingüístico De la curatoría Que se presentan Estos volúmenes Dando cuenta De la discusión política Y de los diversos matices En la organización De las izquierdas comunistas Estos artículos Demuestran que Más allá De las experiencias Internas En cada una De las orgánicas En cada uno De los diferentes Territorios De nuestra fragmentada Geografía El análisis El debate El pensamiento crítico Han sido parte De los partidos comunistas Y movimientos revolucionarios En ese sentido A mi parecer Estos volúmenes Rompen Con la idea O prejuicio Respecto a las organizaciones Comunistas Muchas veces Vistas como monolíticas Frías En donde el debate Parece ajeno A la militancia Una reflexión final ¿Cómo construir un mundo Mejor desde América Latina? Es una pregunta Que se me fue apareciendo En la medida Que avanzaba la lectura Es una reflexión Que aparece tácitamente Que impregna Cada uno De los artículos Aunque por ejemplo En el artículo De la Organización De Mujeres De Izquierda Mexicana Aparece claramente Expresada Esta pregunta Que hoy por hoy Parece olvidada En el tiempo Da cuenta De la energía Que corría Del sur Del sur Del río Grande Hasta la Patagonia Una cartografía Social y política Donde predominaban Las diferencias Las desigualdades Étnicas De clase De género Entre otras En esta reflexión No existía Una mirada Aislada De los diversos Fenómenos Que se intentaban Abordar Había una mirada Ideológica Por ejemplo Los problemas De desigualdad De género Eran visto Como un problema De las relaciones Sociales Y la explotación Bajo el régimen Capitalista Por ende Para superar Estos fenómenos Debía superarse El capitalismo Y la construcción Del socialismo Era la respuesta En general En ambos volúmenes Se observa Una esperanza O deseo En que el antiguo Régimen capitalista Muriera O fuera superado En América Latina Y por lo tanto Esta parte del mundo Se transformara En el escenario De un cambio Profundo De la historia De la humanidad La mujer nueva La familia nueva Y el hombre nuevo Reconozco uno de mis artículos Y más me gustó Como titula Una parte De los artículos En el volumen Cuatro Da cuenta Del espíritu De una época En un vasto sector De la sociedad El desarrollo De una nueva moralidad Una moral Marxista Una moral Comunista O socialista O revolucionaria En resumidas cuentas Una moralidad Dispuesta A transformarse Y a transformar Al punto Por ejemplo De entender El acto De maternar Como un acto Político No me resulta extraña Esta última apreciación Si consideramos Como dan cuenta Estos volúmenes Que la América Latina De la segunda parte Del siglo XX Intentó Frustradamente Y más de una vez Parir Una nueva sociedad Muchas gracias Muchas gracias Profesor Uribe Por su presentación Vamos a dar la palabra Antes de ir a la pregunta Brevemente A los autores Para que nos cuenten Un poco de la experiencia De esta edición Y compilación De estos cuatro volúmenes Voy a hacerlo circular En unos minutos También Por si quiere También mirarlo Así que Don Santiago ¿Hago un comentario? Se lo pasa Un poco de la experiencia De a ver A ver Acá están Los volúmenes Bueno Esta experiencia Este proyecto Académico Editorial Surge Más o menos En el 2015 Por intereses comunes Con Patricio Y nos planteamos Este proyecto Digamos Que partió Un seminario Un seminario En el Archivo Nacional Es el Esfuerzo Génesis Con el propósito De efectivamente De discutir Historiográficamente Acerca de los Comunismos Una apuesta Una apuesta En escena Una actualización De los debates En torno A los comunismos Como premisa básica Como aspecto Importante Considerando Que en el último tiempo También se han hecho Contribuciones Significativas A este tema Hay historiadores Que han avanzado Mucho En esta perspectiva Digamos Desde Principios De los 90 En adelante La producción Historiográfica Sobre el Partido Comunista Sobre el Partido Comunista De Chile Ha sido Bastante Importante Entonces La premisa De hacer Este Este debate Esta discusión Parte como Seminario Y producto Del seminario Se publicó Un libro En 2017 ¿No es cierto? En un volumen Pero después Nos dimos cuenta De que Efectivamente Los profesores Eran separarlos Y se planteó Un proyecto Editorial Que ustedes Están viendo ahora El volumen 1 Y el volumen 2 Que va entre el 17 Y el 55 Es decir El punto de irse O el punto de quiebre En la experiencia Sobiente Octubre del 17 ¿Cierto? Quizá hablamos El 55 Entonces Ya esa decisión Editorial ¿No es cierto? De dividir Estos tomos ¿Cierto? Obedecían A la idea De una obra Más Más Amplia Bueno Para hacerlo Más 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 Sintético Y después Ya Esto fue el 2018 Habrá sido el 2020 El 2021 Al menos En pandemia ¿Cierto? Bueno Volvimos a juntarnos Conversar Y siempre teníamos En mente la idea De ampliar Esta obra Y trabajamos ¿Cierto? En los volúmenes 3 y 4 Cuando uno habla Del editor Acá es que realmente Uno fue editor ¿Cierto? Porque hicimos El trabajo De armar un temario Armar un índice Convocar autores Invitar a los autores Entonces hay un trabajo De coordinación Propiamente tal ¿Cierto? Hay un trabajo Editorial De darnos Esta mano Curatorial Que no son actúes ¿Cierto? Evidentemente Que lo que uno tiene en mente En principio No siempre Se cumple Porque Se caen los autores Uno no puede Abarcar todo Aunque tiene la idea De abarcar América Latina En su totalidad No se puede Evidentemente Que hay que seleccionar Hay que Buscar Autores Que estén disponibles Entonces Evidentemente Que uno Hace un análisis No está toda América Latina ¿Cierto? Hay temas Que no están Y que Por distintos motivos No fueron Incluidos Entonces Es un trabajo De coordinación Es un trabajo Editorial Después se revisaron Los textos Nosotros hicimos El trabajo De limitar Los textos De dirigirlos Sugerirlos Comentarios Se los entregamos A los autores De nuevo Entonces Hicieron Es apenas Entonces Ahí yo creo Que En relación A lo que Comenta Efectivamente Nosotros Nos dedicamos Dos años O más A hacer un trabajo Exactivo De revisión De trabajo Con cada uno De los autores Evidentemente Que una obra De esta característica Donde participan Veintitantos Autores En los volúmenes Tres y cuatro Y en el uno Y dos Son veintitantos Estamos hablando De cuarenta y cinco Autores Evidentemente No es cierto Que hay Cierta disparidad En extensión En calidad En profundidad En análisis En metodología En conceptos El plan El plan Original Era Estructurar Esta obra Sobre la base De ciertas Premisas Historiográficas En torno Al estudio De los De los Comunismos Un fenómeno No plural Más diverso Más amplio Y no centrándose Únicamente En los partidos Sino que En el fenómeno Comunista O la experiencia Comunista Al usar Esos dos Conceptos Uno Amplía El abanico La perspectiva Y da la posibilidad De incorporar Otros temas Ok Por favor Bueno Primero que todo Agradecer A Gilberto Que tuvo la amabilidad De organizar Esta presentación En un centro De pensamiento Muy importante Y relevante Que tiene nuestro país Como es El Instituto Estudios Internacionales De la Universidad De Chile Enseguida Agradecer a Ernesto Por su Constructuosa Perspectiva Y mirada Que le vamos Señalar Abiertamente Que no nos conocíamos Por lo tanto Todo lo que ha dicho Lo ha dicho De forma Absolutamente Espontánea En realidad Así que se agradece Más allá De lo que ha explicado Bien Santiago Mi compañero De ruta En esta Condición Cierto De editar Cuatro volúmenes Y como él Lo ha dicho Bien Con casi Cuarenta Autores Que salvo Nosotros dos Somos los únicos Prácticamente Que se repiten En ambos volúmenes Los demás Estos autores Que no participaron Cierto Indistintamente En los cuatro volúmenes Sino que fueron preparados Para cada uno De esos volúmenes Yo cuando me estaba formando Como historiador Por allá a finales De los ochenta Una lectura Que me hizo mucho sentido Desde los dieciocho años Fue de Fernan Brodel Un destacado Cierto Historiador francés Que fue uno De los fundadores Prácticamente De la escuela De los anales De Francia Que revolucionó La historiografía Y él Una de sus lecturas Que a mí me llamó Mucho la atención Fue cuando dijo Que la historia Tenía que siempre Buscar Generar La totalidad Tratar de ser La totalidad De lo que era El ser humano Era difícil Era a veces Inclusive Improbable Pero que nunca había Que renunciar A desarrollar La totalidad Como un fenómeno Histórico Y él lo explicó Muy pedagógicamente Dijo La historia se compone Como lo que puede ser Un mar El océano Donde están Las grandes estructuras Donde están Las mareas Que son las coyunturas Que todas las sociedades Y todas las civilizaciones Las tienen Y está la orilla De playa Que tiene que ver Con el acontecimiento Lo cotidiano Lo que nos pasa Todos los días Y que a veces Nos hace perder La coyuntura O nos hace perder La estructura Y esto Para relacionarlo Con lo que ustedes Tienen ya en sus manos Circulando Nosotros cuando pensamos Esto hace diez años Atrás Que primero fue un seminario Como se dijo Nos dimos cuenta Que efectivamente Algo que destacó Ernesto En su lectura Y reseña De lo que él Entendió De lo que ha leído Y que nos parece Que es muy cercano En ese sentido Y nos da gusto Que alguien Que esté leyendo Tenga la coincidencia Con lo que uno pensó Y que fue Que los comunismos De los noventa En adelante Como que tuvieron Un repliegue Desde el punto de vista De la condición De objeto Del estudio Y acá Y acá hay muchos De esta sala Y lo que uno ve Es cierto En pantalla Es que hay una realidad Intergeneracional Y eso es muy importante Porque nos permite Ir aproximando Ciertas condiciones Ciertos estadios Y por tanto Lo que voy a decir Algunos lo recordarán Muy bien El año noventa y uno Salió un famoso libro Que se llamó El fin de la historia Y el último hombre De Francis Fukuyama Bueno, ese libro De alguna manera Es una marca Que hace pensar Que lo que va a venir Del noventa y uno En adelante Y justamente Del noventa y uno Es la caída De la Unión Soviética Pareciera ser Que es la historia De un solo hombre De un solo modelo De una sola sociedad Y eso mismo Nos llevó a pensar Que justamente Desde la historia La sociología La filosofía Y en general Las ciencias sociales Se dieron la tarea De pensar Cómo podríamos Vivir juntos En una sociedad De hecho Alan Turain Cierto Escribió un famoso libro Que se llamó El año noventa y siete Podremos vivir juntos Cierto Y que tenía que ver Con dar respuestas A estos fenómenos De la globalización Bueno, todo eso En muy apretada síntesis Hizo pensar Que en realidad Una ideología Como el comunismo Ya ni siquiera valía La pena estudiarla Porque estaba tan derrotada Y tan en el suelo Que no había nada más Que decir Cierto Y entonces Por eso que Cuando nosotros pensamos El seminario Nos dimos cuenta Que lentamente En la década Justamente De los dos mil Habían comenzado A renovarse Algunas miradas Sobre el comunismo Hasta ahí Era el comunismo ¿Sí? Y entonces Nos dimos la tarea En esa idea De la totalidad Desde el punto de vista De lo que yo Como les decía Con esta mirada De Fernan Brodel Que en realidad No estaba completa La historia De los comunismos Y no estaba completa Porque efectivamente La historia Que se había hecho De los comunismos En América Latina Era una historia Que estaba muy marcada Por los partidos políticos Pero los partidos políticos No podían Tener El conjunto La mirada Única Monolítica De lo que era Cierto Una ideología Tan importante Como la que había De alguna manera Dominado el mundo Nosotros lo decimos En el prólogo Sobre todo El volumen 3 y 4 Más allá De ser partidario O no Del comunismo Entre el 45 Y el 91 El comunismo Cambió hasta La mirada Del capitalismo Porque el capitalismo Tuvo que hasta Autorregularse Tuvo que hasta Autocontrolarse Entre los años 40 Y por lo menos Los años 70 Dicho eso Un ejemplo Tiene que ver Cierto Con el nivel De riqueza Que generó El mundo Entre esos años Y como eso Generó una Distribución distinta Desde el punto De vista De esa riqueza De hecho Como nunca El sector público Fue más rico Que el sector privado Porque el sector privado Comenzó a tener Menos ganancias Porque hubo Una regulación De ese capitalismo Y eso fue una influencia Nos guste O no Lo queramos reconocer O no Desde el capitalismo Desde el comunismo Hacia el capitalismo Cierto Entonces Nos dimos cuenta Con todos estos fenómenos Que había Una posibilidad De entender Que habían Militancias Recepciones Reapropiaciones Que iban Más allá Inclusive De las líneas Dogmáticas De los partidos Y entonces A partir de eso Nos dimos La tarea De comenzar A buscar Quienes eran Las personas Que estaban Renovando La mirada Sobre los comunismos Y entonces La mirada No tenía que ver Solamente con Una teorización Tenía que ver Con los archivos Una de las cosas Positivas De la caída De la Unión Soviética Es que se abrió La posibilidad De conocer Sus archivos Y uno de los archivos Más importantes Es justamente El de la Condición Sociopolítica De Rusia Soviética Y que es famoso Conocido en la sigla En español Rigaz ¿Cierto? Y que es un archivo Muy rico Porque justamente Tiene Por ejemplo Todo lo que es La Internacional Comunista Y América Latina Tiene todo el proceso Luego de la Revolución Cubana Tiene todo el proceso Cierto De los partidos Comunistas Locales De cada una De las realidades Latinoamericanas Entonces para cerrar Naturalmente ¿Qué nos interesaba? Nos interesaba Mostrar un comunismo En movimiento No un comunismo Arraigado A un partido O dogmatizado Por un liderazgo Queríamos mirar Bueno ¿Qué había pasado Con las relaciones De familia Y el comunismo? ¿Qué había pasado Con las mujeres Y el comunismo? ¿Qué había pasado Con la guerrilla? ¿La guerrilla fue una sola? Fue solamente Lo que teníamos Como ícono De Centroamérica Y Nicaragua ¿Cierto? Guatemala Honduras Bueno En uno de los tomos Nuevos ¿Cierto? En el tomo 3 Tiene un trabajo Sobre la guerrilla En Puerto Rico Algo que Para muchos Sigue siendo algo desconocido Porque Puerto Rico Estaba muy asociado A Estados Unidos ¿Cierto? Como un estado anexo Y como que Pareciera ser Que ahí no hubo guerrilla Y claramente hubo También guerrilla O nos dimos la tarea De pensar Bueno El movimiento obrero ¿Cuánto tuvo De cooptación O no del comunismo? ¿Cuánto fue realmente Un movimiento Que estuvo vinculado Al comunismo O no fue un movimiento Mucho más florido Mucho más rural Y donde el comunismo Fue solamente Una de las vertientes Pero no la única Por ejemplo El mismo concepto De guerra fría Bueno Lo pusimos en cuestión ¿Cuánto efectivamente De la guerra fría Estuvo condicionado O no Por este eje Estados Unidos Y Unión Soviética Y nos dimos cuenta O los autores Que participaron En el autónomo Nos hicieron dar cuenta Que a veces Dentro de los propios partidos Hubo una mirada Muy contraria A lo que Por ejemplo Pasó en la Unión Soviética Y Budapest Y que hubo Partidos comunistas De la región Que discutieron eso Y que no estuvieron De acuerdo Con la intervención De la Unión Soviética Ahí Y bueno Y aparece China Y aparece Vietnam Y entonces aparecen Los maoísmos Y aparecen entonces Movimientos ciertos Peruanos Con sus guerrillas Que tienen Un alimento Que va en consonancia Con otras ideologías O con otras corrientes Dentro del comunismo Entonces Dicho Cierto En síntesis Se trata De hacer una Relectura De los comunismos Con nuevas fuentes Con nuevas formas De entender ciertos conceptos Como el Por ejemplo La periferia ¿Qué tan periferia Fuemos nosotros Con respecto Al comunismo soviético Si nosotros mismos Reprodujimos periferia El comunismo chileno Reprodujo Periferia El comunismo peruano Reprodujo periferia Dentro de sus propias Realidades ¿Por qué? Porque los centros A veces estaban En Lima O estaban En Santiago Y los partidos Que estaban Dentro de una provincia O dentro de una comuna Tenían menos presencia O menos participación A veces Dentro de las tomas De decisiones Que podían existir ¿Cierto? Dentro de las líneas Duras del partido Bueno Y todavía nos quedan Cosas pendientes Para cerrar Con el tema De la historia Como totalidad Porque la pregunta Que todavía Queda por mucho Por responder Es bueno ¿Qué pasó Con las purgas Dentro del comunismo? Y las purgas Sabemos que Entre los años Veinte y treinta Hubo una cantidad De purgas interesantes Entre los cuarenta Y cincuenta Hubo otras purgas interesantes Y después de la revolución Cubana Hubo otras purgas interesantes Y eso explica mucho También de las propias guerrillas Con sus propias condiciones Y eso todavía Falta mucho Por estudiarlo Por lo tanto Como dice Brodel Uno tiene que aspirar A la totalidad Pero la totalidad Es inconmensurable Pero esa también Es la labor De hacer historia En serio De tratar de buscar Respuestas A esas distintas Ciertas Injectudes Que uno puede encontrar Eso Bueno, bueno Muchas gracias Un aplauso Para Voy a Tenemos todavía un tiempo Así que voy a Abrir el espacio Para poder hacer Preguntas O dar opiniones Etcétera Y veo a Profesor Gabriel Gaspar Señalando Así que Por favor Bueno, muchas gracias Felicidades No escuché Completas Lo que yo Puedo darle La 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 ¿Cuál es la diferencia Que se establece Entre comunismo E izquierda? Porque Ahí Me venía Un tema Conceptual No he Leído Río Pero Muchas Organizaciones De izquierda Surgen a Contraper Y criticando La práctica Y la Ideología Y la Doctrina De De los Partidos Comunistas Leerse Lo que surgieron En torno a la De ser Internacional Eh Y Si hablamos De América Latina Hay corrientes Bastante Observables Como el Nacionalismo Revolucionario Ejemplo En Bolivia Pero Que no Ha canalizado Por el Partido Publica Unidad Sino Por el MNF O Un Nacionalismo Polerista Llamamos De alguna Manera Que Su Origen Fue El Peronismo Eh Y Si nosotros Por tanto También Hay una Izquierda Que surge De una Radicalización Del Social Cristianismo Desde Camilo Torres Todos El ELR Que Sino De una Tierra De una Colonia Eh La División De De los Tenderistas Perú No Tienen Nada Que Ver Con Pochilique Entonces ¿Cuál es Conceptualmente La Diferencia Que Hacen Porque Hay una Escripción Que es Más Diferencial Porque Eso También Habla De Etapas Y Obviamente Cuba Es un Dicto La Muerte Del Che Y su Derrota Es otro Hito La Generalización De la dictadura Militaria En los años Setenta Es otro Hito Lo Más Importante Por ahí Lo Nombrado Las Guerras Centroamericanas Que Son En términos Cruentas Son Las Más Cruentas Del Del siglo XX Excepto La Con Mexicana En La Guerra Centroamericana De Cuatrocientos O Cuatrocientos Cincuenta Mil Sumándolo Contamos Que En 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 Entonces ¿Cuál Conceptualmente Me refiero El Concepto De Diferencia Entre Izquierda Y Comunista ¿Qué responder? No 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 Sí A ver Porque Ese concepto Lo Utilizaste tú Y Es 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 Eso Para Que tú Te Puedes Hacer Cargo Del Pueblo Ya Eso Yo Tengo Cargo Que Tiene Que Ver Que Hay Izquierda Hay Una Izquierda No Marxista Y Una Izquierda Que No Es Comunista Hay Una Izquierda Marxista Que No Es Comunista O Una Izquierda Marxista Que No Es Pro Soviética Correcto Entonces Hay que Hacer Esa 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 Hay Una Izquierda Anárquica Libertaria Que Es Antis Soviética Antis Marxista Pero Es Pro Comunista Es Pro Comunista En el Comunismo Es Un Ideal Es El Ideal Al Que Se Busca Alcanzar Si El Alcanzar Libertario En Chile En los años Veinte Treinta Cuarenta Que es un tema Que yo He trabajado En profundidad Se declaran Comunistas Son Comunistas Anárquicos Se Autodeclaran Comunistas Anárquicos Y lo dicen Así Somos Comunistas Pero no Somos Comunistas Soviéticos Somos Comunistas Autoritarios No Somos Comunistas Pro Bolcheviques ¿Por qué? Porque está toda La experiencia De la Cari Histórica Soviética Hay un Antes y un Después Y la experiencia Histórica Soviética Marcó muy Fuertemente Las prácticas Políticas Del mundo Anárquico Libertario ¿Ya? Entonces Haciendo Esa Esa Distinción Pero Es difícil Ir Uno por Uno Porque No me puedo Hacer cargo Tampoco No nos podemos Hacer cargo De hecho Tampoco De lo que Dice Cada autor ¿Me entiendes? Porque son 20 tantos autores Entonces Es difícil Eso En cuanto Mi posición Hacer Esa distinción ¿No es cierto? Izquierda Marxista No comunista O izquierda Marxista Pro Soviética Pero hay una Sector de izquierda Que se declara En tanto tal ¿No es cierto? Pero que tiene Una fuerte crítica Al componente Autoritario Dictatorial De la Unión Soviética Entonces El tema Que yo me especializaba Es precisamente La mirada De los distintos Sectores Ideológicos Políticos Respecto De la Unión Soviética ¿Sí? Básicamente Hay que pensar Que el comunismo Es una De las vertientes De la izquierda Y yo creo Que Su pregunta Es muy irrelevante Porque justamente Esos son los Estereotipos Que tratamos De romper En estos cuatro Volumes Porque No es la izquierda Sinónimo De comunismo Y yo creo Que mucha gente Lamentablemente Todavía sigue Pensando Que es Eso Sinónimo ¿Sí? Desde que Empieza Un movimiento Social Desde Artesanos Obreros ¿Cierto? Intelectuales Desde ya Las últimas Postrimerías Del siglo XIX Pensar ¿Cierto? Una Ideología Distinta A la oligarquía Naturalmente Hay una Una Sensibilidad De izquierda ¿Sí? Que luego Siguiendo Granchi Hay una cierta Hegemonía De algunos Partidos Que monopolizan Lo que va a ser El pensamiento De izquierda Como va a ser En un primer momento El POS ¿Cierto? El Partido Obrero Socialista Y luego ¿Cierto? Lo que puede ser Ya Derechamente El Partido Comunista Inclusive Luego El Partido Socialista De Chile De hecho En los años Treinta Hay una gran Disputa No tan solo Territorial ¿Cierto? Entre el Partido Socialista Y el Partido Comunista Por quien Representa La vertiente De la izquierda Que en ese momento Está en discusión Pero Naturalmente La izquierda Es un fenómeno Global Si sigo Mi propio Elemento Cierto De Brodel La izquierda Es el océano Las mareas Son Coyunturas Y son En el fondo ¿Cierto? Las izquierdas Que tienen Vertiente Socialista Vertiente Comunista Vertiente Radical ¿Cierto? Vertiente Socialdemócrata Y ahí aparecen Justamente Las internacionales Porque una cosa Es la internacional Comunista Otra cosa Es la internacional ¿Cierto? Socialista Y naturalmente Van a haber Choques Y miradas No tan solo Desde el punto de vista De lo que es La Unión Soviética Sino de lo que son Inclusive los proyectos De sociedad Los proyectos De humanismo Los proyectos Ciertos De inclusive Estado ¿Ya? Entonces Naturalmente En nuestros Cuatro volúmenes No está pensada La lógica De la izquierda Como una Vertiente monolítica O asumiendo Que el comunismo Es la izquierda Al contrario El comunismo Dialoga Con distintas Vertientes De la izquierda Y a veces Tiene coincidencias Para poder Desarrollar Ciertos proyectos Como por ejemplo El antifacismo ¿Cierto? O como por ejemplo Lo que va a ser El bloqueo Del comunismo O sea De la De la Cuba ¿Cierto? De los años Cincuenta y nueve Sesenta y sesenta y uno Que va Rápidamente A encontrar Una cierta Vertiente De Cierto Unificación En los partidos De izquierda Para tratar De asumir Esta mirada Antimperialista Pero que ya sabemos Que en los años Sesenta y siete Sesenta y ocho Ya no todos Comulgaban de la misma Forma Con respecto a ese proceso Entonces De alguna manera Eso nos lleva A algo muy Muy interesante Que nuevamente Es la pregunta ¿Cuánto es Lo que hemos avanzado En hacer realmente Una historia De las izquierdas? ¿Y cuánto hemos caído En el estereotipo Del partido De acá O del partido De allá De México De Guatemala? Porque por ejemplo Si bien Lo que decías tú Es relevante De las guerrillas También hay que No hay que desconocer Que esas guerrillas No tienen tampoco Una sola versión Sin embargo Seguimos pensando Que la versión Sandinista Por ejemplo A propósito De los bitos Y los íconos Es como si esa Es la representación De lo que es Una buena Entre comillas Guerrilla Cuando se sintió En este Todo aparece Lo de Puerto Rico En México Para qué decir En los años Sesenta y setenta Hubo muchas Guerrillas Lo que pasa Que están visibilizadas Por el PRI De alguna manera ¿Cierto? Por una historia Institucional Que pareciera ser Que funcionó La democracia Relativamente En forma continuada Y que lo discutíamos Ayer acá Con el profesor Francisco Mejía Que anda ¿Cierto? Visitándonos Desde México Que está como profesor Acá Visitante Pero bueno Eso ¿Quieres Por favor Yo La izquierda Es que Es interesante Porque La izquierda Existe antes Del comunismo Y eso es una cosa Que hay que tener Clás Está la izquierda Y el comunismo O los comunistas Como marca registrada Como bien comentaban Se relaciona Inmediatamente Con la Unión Soviética O sea En el fondo Ese es el gran Proyecto comunista Lo que Moshe Levin ¿Cierto? Grafica como El siglo soviético Que en el fondo El siglo Bueno Fue el siglo Y en el caso Latinoamericano Es complejo Porque Ya la relación En la familia De la izquierda Es compleja Hasta el día de hoy Lo vemos en la tele Todos los días ¿Cierto? Y Por eso también Desde un tiempo Hasta la parte Se ha hablado De las izquierdas Un poco para poder Darle un matiz ¿Cierto? A A esta A esta familia Y a estas relaciones Políticas Que se van configurando Y en el caso Latinoamericano Que es lo que se observa Incluso hay intentos Yo creo que este es el ejemplo Para comprender Un intento De Va a redundarse De intentar Configurar un movimiento De izquierda Distinto al comunismo Pero que fracasa Es el APRA Y hay un artículo Que relata muy bien La vida del APRA En ese sentido En México Y en Perú Como un intento Panamericano De poder configurar Una fuerza política De izquierda Distinta a la de los Partidos comunistas Que en América Latina Operaban en función Del alineamiento De la Unión Soviética De hecho Yo editando El mismo texto Que leía hace un rato Eliminó un párrafo Que ahora también Me hace mucho sentido Que no lo sé De memoria Pero parafraseándolo Que si uno Analiza la historia Por ejemplo De los partidos comunistas El chileno El argentino El mexicano En los casos El chileno Por ejemplo Antes de ser Partido comunista Y que fue Un debate interno En el Partido comunista De congreso Si uno realiza Sus documentos Es la fecha De fundación Del Partido comunista En Chile Que hoy día Se conmemora En 1912 Y no en 1922 En el Congreso Arrancaba ¿Cierto? Y en 1912 ¿Qué pasó? En 1912 El partido Se funda El Partido Obrero Socialista Entonces hay una evolución Por ponerle evolución O un desarrollo Que pasa de Partido Obrero Socialista A Partido Comunista ¿Pero qué es lo que hay entre medio? En el fondo Lo que hay entre medio Es una adopción De hecho Está el viaje de Reca Barren ¿Cierto? A un encuentro internacional Que era lo que tenían que hacer Los partidos Que fue lo que hizo Reca Barren Que fue lo que hizo El Partido Socialista Estadounidense Con John Reed De viajar a Moscú Como una meca ¿Cierto? Y solicitar el ingreso A la internacional Y el requisito Para poder ingresar A la internacional ¿Cuál era? Cambiarse el nombre Al partido Y por ende Adoptar el uniramiento De la Unión Soviética Es decir Dejar atrás la connotación De socialista Y pasar literalmente Llamarse Partido Comunista De Chile De México De Perú De Estados Unidos Etcétera Entonces en ese sentido Claro Hay una Y otro aspecto interesante Que tiene que ver Con la cultura En el fondo Que entender Los partidos comunistas Y el movimiento comunista Como algo más que político Sino como un elemento cultural Que desborda La orgánica De los partidos Y es capaz de En ese desborde ¿Cierto? De impregnar a otros sectores Que son críticos De la Unión Soviética ¿Cierto? Pero que también Tienen derecho a considerarse Comunista ¿Por qué? Porque el que habló De comunismo fue Marx Antes que Lenin Entonces Es interesante Es interesante De hecho Algo que quizás No recuerdo Si aparece en algún artículo Puedo estar equivocado Por ejemplo El caso de los trostimos En América Latina En Argentina Súper fuerte El trostismo A tal día de hoy En Chile No penetró tanto Hubo trostismo Después se arrojaron En el Partido Socialista Cuando se funda ¿Cierto? Entonces Es interesante Entender que Si bien existe Una hegemonía De la marca registrada Del comunismo Que viene de la Unión Soviética El comunismo Sí también Entendido como Un elemento cultural Desborda ¿Cierto? La frontera De los propios Partidos comunistas Y se transforma En un movimiento cultural Que va más allá de ellos Y que la izquierda Como concepto Es anterior Al comunismo Muchas gracias Sí Tenemos otra pregunta Así que te Para contestar mejor Pero Sí 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 Por favor Un arte Es muy corto Que tiene que ver Con la pregunta Que hizo usted Ya Eh Que tiene que ver Con Actualmente Trabajando un texto Que es Sobre las disputas En torno al concepto De comunismo Porque uno Uno Asocia Que realmente Un comunismo A partido comunista Pero en el mundo Anarcolibertario Se produjo Una discusión Y un debate Ideológico Político Muy interesante En torno al concepto De comunismo ¿Cierto? Y los Anarcolibertarios Se declaraban Comunistas Entonces uno A veces Suele asociar Comunismo Con partido comunista Que está bien Ese ejercicio Pero también Hay que emplear Esa mirada Y decir Bueno El concepto De comunismo Está también Presente En la cultura Política Del mundo Anarcolibertario Muy amor Muchas gracias Vamos a darle La palabra A los telemáticos Entonces vamos A agradecer Al productor José Miguel Laumada Que ha esperado Y que también Tiene una reflexión O pregunta Que hacer Buenas tardes En París Hola Buenas tardes Bueno Primero que todo Felicitar El trabajo Que han hecho Los volúmenes Son digamos Yo he revisado Por lo menos algo Y es súper Súper interesante Y agradecer El enorme trabajo Detrás de esto Una pregunta Yo entiendo Que claro Son muchos autores Entonces ustedes No se pueden hacer Responsables Como bien señalaron De lo que escribe Cada uno Pero me gustaría Escuchar un poco Las apreciaciones De ustedes Sobre la naturaleza Del Partido Socialista Yo entiendo Que el Partido Socialista Surge como una respuesta O como una alternativa Al Partido Comunista La Tercera Internacional Muy inspirado Por el APRA Cierto Y por esa vertiente De un marxismo Más latinoamericanicista Intentando siempre Marcar una visión Distinta Al marxismo Que propugna Del PC Pero también El Partido Socialista Ha tenido Diferentes Trayectorias Ideológicas En su propio corazón Ya señalaba El colega Digamos El trosquismo Pero también Sectores libertarios Sectores nacionalistas Sectores como anticomunistas Bien como conservadores Mi pregunta Es si tienen Alguna Si ustedes creen Que el Partido Socialista Logró tener Alguna Perspectiva ideológica Clara Respecto a lo que ellos Comprendían Como una sociedad Socialista Que lo diferenciara Nítidamente Del PC O nunca pudo Cuajar un proyecto Independiente Al PC En términos ideológicos ¿Me puedo? Sí ¿Contentar? A ver Contexto A partir del contexto De los años 30 ¿No es cierto? El PC Se funda En el 33 Y de ahí yo creo Que hay ciertos elementos Que son importantes Hay una genealogía Ideológica Política Del PC Que se remonta A la generación del 20 Lo que se conoce Como la generación Del año 20 La generación del año 20 Es aquella generación Que nace más o menos Entre el año 3 4 5 Y que va a tener Un rol importante En la fecha La Federación de Estudiantes De China Yo creo que asume Rol importante En la federación En la presidencia De la federación Juan Gandulfo Santiago de la Barca Eugenio González Rojas Entre otros 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Una creación Muy imbuida De un Sentimiento Anarcolibertario No son anarquistas Propiamente tal Tienen Una 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 Filiación Una simpatía Por el mundo Anarcolibertario Anarcolibertario ¿Cierto? Y digo esto ¿Por qué? Porque Algunos de estos Jóvenes estudiantes O quien Vamos a las rojas Presidente de la fecha El 21 Si no me equivoco 21, 22 Escribe en periódico Estudiantiles En claridad En juventud Es un Anti Sovietista Es un Anti Bolchevequista Pero es comunista Es procomunista En la lógica Del comunismo Libertario No es la lógica Del comunismo Soviético Sino que es la lógica Del comunismo Libertario Porque los libertarios Se declaran Comunistas Entonces Eso es importante Y digo esto ¿Por qué? Porque esa generación Es cierto Eugenio González Rojas Es presidente De la fecha A los 18 años 19 años Después viene Ibañez del campo Ahí se trunca Su Su Traitoria política ¿Cierto? Y después El 32 Aparece ya Como Un intelectual Un escritor Es un escritor ¿Cierto? Y luego Vienen asumiendo Labores importantes En periódicos ¿Cierto? En ensayista Académico El profesor De castellano ¿Cierto? Y funda El PS Es uno de los fundadores Del PS Es uno de los fundadores Del PS A lo que voy Con todo esto Es que hay una Genealogía Una rama Del PS Que no es toda Es una rama Del PS Que tiene una Una raíz Anarcolibertaria Muy fuerte Y es por eso Que son Mi posición Que no la he trabajado Pero De lo que le ha pensado Bastante ¿Cierto? El PS Es antifascista Anticapitalista Promarcista Pero Profundamente Antisoviético Yo creo que En esto último Está la clave Antisoviético Eugenio Marte También venía Del movimiento Anarquista Y lo que mencioné Eugenio González Es un ejemplo Pero hay muchísimos Ejemplos más Que ilustran Esa trayectoria Ideológica Política De fines De los 10 Los 20 Y principios De los 30 Gracias Quiero agregar algo O sea Muy sucinto Ambos partidos Están Buscando Por un territorio Y eso a veces Hace que el socialismo Vaya Perdiendo Cierto Nivel Ideológico Por el pragmatismo De Ir a la carrera Del avance Que tiene El comunismo En La fábrica En la industria En el movimiento Obrero Organizado ¿Cierto? Y por eso Que el partido socialista Cada vez va a ir Pensando En dos grandes Líneas Digamos Por una parte El Estado Como un Desarrollo Político Importante Para poder Copar el Estado Desde el punto de vista De lo que es El Cierto Desarrollo técnico El desarrollo Técnico Político Digamos ¿Cierto? De generar Un papel importante En desarrollar Políticas de planificación Estrategia Cierto Económico Social Y por otra parte En los grupos medios Y por eso Que es un partido Que avanza mucho Sobre los grupos medios Porque siente que Territorialmente Que es ese pragmatismo Que a veces le ha hecho perder Una cierta Condición Cierto De sustentación Como ideológica De alguna manera Siente que ya Está perdido el camino En la industria En la fábrica En el movimiento obrero Y entonces Se va sobre Los sectores medios Los pequeños comerciantes Los profesionales No es casual Que parta Su origen En la universidad Cierto De Chile Donde finalmente En la fecha Empiezan a coger Los primeros liderazgos Entonces De alguna manera No es que el movimiento obrero Esté perdido No es que la fábrica Esté perdida Pero es un camino Ganado y adelantado Que tiene el Partido Comunista Muy anterior A lo que es Cuando nace El Partido Socialista Y bueno Naturalmente Hay traiciones también Que hay que Asumir El Partido Socialista Se siente traicionado Por el pacto Cierto Alemán Soviético Que De alguna manera Se descubre Tarde o temprano Y entonces Eso Hay ciertos liderazgos Más conservadores o no Pero que están dentro Del socialismo Generando el socialismo Como en el caso De Oskar Eshnake Cierto Que no le van a perdonar Nunca al comunismo Haber pactado Con Alemania Nazi Y eso se lo van a encarar Permanentemente En los años 40 50 Hay que pensar que El socialismo A principios O mediados de los 40 Tenía tres vertientes Cierto Habían tres vertientes Distintas del socialismo Estaba el socialismo De mate Estaba el socialismo Cierto De ahumada Y cierto El socialismo Allendista Entre Entre todo Lo que significó eso Y ese De alguna manera Esa reunificación De ese socialismo Va a venir con Los años 58 59 Recién cuando el socialismo Comienza A tener una Cierta connotación Ya De un partido Que empieza a luchar Justamente Por llegar al poder De captar el Estado Como una plataforma Para extender Su ideología Eso Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Muchas gracias Nos desea Otra opinión Pregunta Camilo Por favor Bueno Primero que todo Felicitar a los editores Por asumir El desafío De Encarar a América Latina Como el objeto De estudio En una disciplina Que es Sobre la cual Pesa mucho El nacionalismo Metodológico Entonces Primero que nada Felicitarlos por eso Y quería consultarles En su rol Como editor Ustedes comentaron Que analizaron Los textos Quería saber Con este fetiche Con el archivo Que se apareció Ya mencionamos Justamente Se aparecieron Otros archivos Otras fuentes Que brindan Una nueva mirada Sobre No solo Los comunismos En América Latina Sino que Sobre la guerra fría Y sobre No sé La historia Del siglo XX Eso Sí Me gustaría consultarles Bueno Lo primero que destaca Camilo Es muy relevante Es justamente Esta es una historia De América Latina No es De un país en particular Por más que En el capítulo Cierto En el tomo 4 La segunda parte De los 8 capítulos 5 sean de Chile ¿Ya? Majoritariamente El abordaje Es dentro De lo posible Toda Latinoamérica Y eso Es muy relevante Porque justamente Ustedes saben Cómo es la realidad Nuestra Desde el punto de vista Latinoamericano Este es un libro Que seguramente Si se hubiese publicado En Europa Estarían todas Las plataformas Cierto De los medios De comunicación Como la obra Importante Del comunismo En América Latina Cierto Pero esto Está hecho desde acá Y naturalmente Ha tenido menos visibilidad Pero yo Pero yo no tengo Ningún problema En decir Que yo creo Que se trata De la mejor obra Sobre América Latina En contexto De guerra fría Con una Vinculación En este caso Del comunismo Pero que de alguna manera También suma A lo que son Algunos elementos De la izquierda Latinoamericana Con lo que Algunos doctores Trabajan A veces En asociación Tu pregunta Archivos Hoy día Lo que más Tenemos Es una Proliferación De archivos ¿Sí? Y hay archivos Que antes vimos Pero que hoy día Nos tenemos que ver Con otros ojos Por ejemplo Archivos de la policía ¿Ya? Archivos de la policía Siempre se ha mirado A través de los ministerios Del interior O secretarías De gobernación Dependiendo En los países Que estemos De América Latina ¿Cierto? Que a veces El ministerio del interior Se llama secretaría De gobernación Y hoy día Hay mucho Archivo de policía Que tú puedes Releer O inclusive Fondos nuevos Que se han agregado ¿Ya? Todas las policías De América Latina Sobre todo Desde los años Treinta en adelante Tuvieron De alguna manera Funciones De espionaje ¿Cierto? De policías secretas De policías Que en el fondo Abordaron Infiltración En los movimientos Justamente comunistas Y en general De izquierdas Y por tanto Hoy día En Uruguay En Guatemala En México En ¿Cierto? Argentina Hay una cantidad Importante De archivos De policía Donde tú te puedes Encontrar Mucha información Sobre estos aspectos Está el que ya dije El archivo Rigaspi ¿Cierto? Que tú puedes Ir a Moscú Bueno, hoy día Sería más complejo Por toda la guerra ¿Cierto? Con Ucrania Pero tú puedes Ir al archivo De Moscú Y en el fondo Pedir los fondos Ahí De América Latina En México Se hizo un gran esfuerzo En los años 2000 Y se hizo un microfilm De toda la sección De la Internacional Comunista De América Latina Y está En la biblioteca Cierto Orozco y Berra Del INA En México ¿Ya? Y que no necesitas Ir a Moscú Sino que ir más cerca A México Y está Además todo Casi en su gran mayoría Los textos en español Después tienes Todo lo que son Archivos De Partidos Comunistas Si Hay archivos Que están más disponibles En algunos lugares Hay mucha prensa ¿Ya? Hay mucha documentación También Desde el punto de vista De Gente militante Que ha dejado Sus memorias Que ha dejado A veces sus cartas Que ha dejado Su desarrollo Debería ser un poco Más específico Tal vez me faltó Pero Me refería a archivos Que los hayan impresionado A ustedes Ah En el caso De los archivos Sí Pero ustedes Como editores Wow Ya Esto ¿Hay otro ¿Tujero? Sí Perdón ¿No me perdieron? Cedinci Cedinci ¿Lo otro conoces? No Cedinci Escríbelo por ahí Cedinci Cedinci Centro de Investigación Y Documentación De las Culturas Políticas Izquierdas Que están en Buenos Aires Argentina Hoy día Yo diría Que es el archivo Más completo Sobre Las izquierdas Más completo Que existen En América En América Lo dirige Horacio Taros Extraordinario No solamente Sobre Argentina Sino que también Hay cosas chilenas Que no están disponibles Acá en Chile O cosas mexicanas O guayas Y otros Están utilizadas Pero Sí Una experiencia Maravillosa Es Un par de semanas Por lo menos Es el Cedinci O sea Mira Archivos Así que A uno Le parezca Muy interesante A propósito De tu tema El Cedinci Bueno Es uno El Rigaspi Es otro ¿Cierto? Y ya son archivos A veces Que son nacionales O sea Un archivo Un archivo General De la Nación De México El archivo Relaciones Exteriores De México Son archivos Y en general Los archivos Ministerio de Relaciones Exteriores Es un archivo Que hoy día Tiene cada vez Más influencia Porque hay un concepto Que cada vez Está mucho más aflorando En la Historiografía Latinoamericana Que es el concepto De Historia Transnacional Y una de las formas De hacer historia Transnacional Es meterse A los archivos De Ministerios De Relaciones Exteriores O Secretarías De Relaciones Exteriores ¿Por qué? Porque tú te encuentras Con los informes De los embajadores Los informes ¿Cierto? De Lo que son visitas A veces A estas mismas Embajadas Y bueno Aquí está ¿Cierto? Gabriel Gaspar Y uno podría Dar fe De ciertos aspectos Que Por lo menos A uno Le ha tocado estudiar Hay embajadas Hay ciertos Residencias De embajadas Que se transformaron En verdaderos Centros de espionaje Lo que pasa Que obviamente Nuevamente Todavía eso Sigue sin Explorarse lo suficiente A mí particularmente Yo estudié Un tiempo El archivo De la Organización Internacional Del Trabajo Y es increíble Porque en una condición Que es una organización De Naciones Unidas Que inclusive Fue antes Cierto De la Liga De Naciones Es la única Que casi Ha sobrevivido Desde 1919 Hasta el día De hoy Como un organismo Cierto Que inclusive Con la guerra Ha seguido adelante Y bueno ¿Qué tiene el archivo De la OIT? Tiene funcionarios Funcionarios que fueron Muchos latinoamericanos Uno que fue muy relevante Moisés Poblete Que estuvo toda su vida En la Universidad de Chile Un personaje Todavía poco estudiado De una influencia Enorme En toda América Latina Inclusive en Europa Fundó las cálteras De economía De derecho económico Y social En gran parte De América Latina Inclusive en universidades Europeas Pero además Un tipo Tremendamente Abierto y llano A entender Los problemas Como las Reformas agrarias Como los códigos laborales Las reformas sociales Entonces ahí tiene un ejemplo Pero tú tienes Los corresponsales De la OIT Que están informando Sobre qué pasa Con las izquierdas En América Latina Que pasan Con los movimientos obreros Y son a veces Pero verdaderos Lujos de informes políticos Donde es otra forma De entender La historia de América Latina Y lo mismo pasa Con los embajadores Lo mismo pasa Con los cancilleres ¿Sí? O sea Voy a contar una anécdota A propósito De cierto Profesor Ahumada Que está en París Y de su interés Por el socialismo Yo hace más o menos Ocho años justamente De vuelta De mi doctorado Me metí Al archivo De mi interrelación Exteriores Andaba buscando algo Sobre una conferencia Que había ocurrido En Chile Y entonces Empecé a buscar Todos los embajadores Que decían Con nosotros Y dentro de las cosas Me encontré Con cartas de Salvador Eyan Cuando era Ministro de Salud Escribiéndole A la Fundación A la Fundación Rockefeller Pidiéndoles becas Para que Los médicos Chilenos Puedan ir a estudiar A Estados Unidos Dos, tres, cuatro meses ¿Cierto? Especialidades Que Chile necesitaba Como por ejemplo Enfermedades Productos De accidentes Del trabajo Dado que Chile Comenzaba a desarrollar Toda su estrategia De inutilización Por la Corfe Estoy hablando De año 41 Y entonces La pregunta es ¿Invalida eso A Salvador Allende Por haber escrito Una carta O varias cartas A Rockefeller Pidiéndole ayuda? No Pero son historias Desconocidas Que si uno no se mete A bucear ahí No las encuentra Y estoy diciendo esto Porque gran parte De las biografías De Allende Nunca han señalado Nada de este tipo De cuestiones Y no solamente La Rockefeller Porque también está La fundación Ford También está La fundación Kennedy Les escribió A las tres fundaciones Y muchas de esas fundaciones Les dieron muchas becas Para que Desnutrición Accidentes del trabajo Desarrollo Cierto De medicina familiar Se comenzara a desarrollar El tema del alcoholismo Era un problema Y fue justamente La tesis De Salvador Allende Entonces son todos temas Que te hacen ver Otra historia Entonces a veces Hay archivos muy novedosos Desde el punto de vista De que son nuevos Como el Regampi Pero hay archivos Que los hemos tenido Siempre al lado nuestro Y que porque hay preguntas Hoy día Y distintas Hace 20, 30, 100 años atrás Tenemos como historiadores Historiadoras Cientistas sociales El deber de hacer Las preguntas También acorde A los tiempos de hoy día Hoy día La historia es mucho más global Que lo que fue Hace 80 años atrás Por muy que el comunismo Haya nacido Como una condición De globalización Eso Por favor Buenas tardes Hola Juan Felicitarlos Cáptan mi atención Patricio Sáenz Por diversos motivos Yo quisiera preguntar A los editores Si en algún momento Se plantearon Alterar la cronología De la Guerra Fría Porque Este es un tema Que llama la atención Yo estoy seguro Que la Guerra Fría Empezó en 45 Cuando empezó en América La Guerra Fría Empezó en 17 Cuando Estados Unidos Pensó En una penetración Del comunismo En América En México Tenemos el caso Sintomático De la reacción De la reacción De la reacción En el año 30 Mucho antes Del 45 Con una intriga Diplomática Que es Tu patrición Y entonces Yo no sé Si en algún momento Se puede pensar En una alteración De esta cronología De la Guerra Fría Que sí Empieza en 45 Que sí Todos sabemos Estalla De manera violenta Estadiriente Con la guerra Como en 54 En Guatemala Pero si Ustedes han pensado Como doctores Pensar O procesar Esta periodización De la guerra fría Quizás no llamar La Guerra Fría Pensar En que está Este choque De trenes En Estados Unidos Y en la Soviética No empieza No empieza Necesariamente En 45 Si no Se puede empezar A disfrutar Que antes En 45 Ya hay Una Una Cultural Política Y no De cualquier Sino Por la Unión Soviética Y en lo que Existen Gracias Por favor Un tema Un tema Que lo he cansado Pero no para Estos volúmenes En particular En otras Investigaciones Yo creo que en Chile Se hubo una Guerra Una guerra fría Antes de la guerra fría Efectivamente En el año Me lleva A la conclusión Mucho De que el comunismo De que el 17 Ya no es Una Una Tracción No es una Estelicia No es Un concepto Un concepto Vago Vacío Sino que tiene Una práctica Histórica La práctica Histórica Va a ser clave ¿Sí? Así que Es un tema Que lo he pensado Hay que desarrollarlo bien Hay que conceptualizarlo bien Hay que darle un espesor Metodológico Conceptual Empírico También Evidentemente Esto tiene mucho Empírico Es decir Hay que trabajarlo Sobre la fuente primaria Prensa Sobre todo Y yo creo que hay Un tema Que Tampoco trabaja Uno y dice Bueno Prensa Sí Pero los historiadores Que trabajan Prensa En serio Para estos temas Son pocos Son pocos Son pocos Incluso En el archivo De la cancilla Uno dice Ese archivo Existe hace ¿Hace cuántos años? ¿Sesenta años? No sé O más Desde que se creó Desde que se creó 160 Y ¿Quién Nos consulta? Los historiadores Profesionales Son pocos Pero bueno Es un tema Que Comparto Esa inquietud O sea Me parece Que siempre Va a ser Importante Hacer Una reflexión Y replantearse Estos Como cánones Como son Las fechas Y yo Tiendo A creer Que efectivamente La guerra fría Es un concepto Que está muy asociado Justamente Al término De la segunda guerra mundial A la política Sobre todo De Truman ¿Cierto? Pero está claro Que hay una intervención Mucho antes De esos procesos De Truman En adelante En América Latina Inclusive La política Del buen vecino ¿Cierto? De Roosevelt Ya había comenzado A tener su fractura En los años Cuarenta y dos Cuarenta y tres Dentro de su propia Coalición Inclusive Donde ya dudaban Si era esa La política Que había que Ejecutar En América Latina Y inclusive ¿Cierto? En el mundo Una vez terminada La segunda guerra mundial Porque obviamente Nuevamente El impacto De la unión soviética Estaba comenzando A tener su efecto Por una rápida Cierto Ascendencia Que empezaba A tener el comunismo No tan solo Desde el punto de vista De la ideología Sino desde el punto de vista De desarrollo industrial Desarrollo económico Que en pocos años Comenzaba De alguna manera A mostrar signos De Un estatismo Pero un estatismo Dentro de un mundo Capitalista ¿Sí? Porque también eso Es algo que discutimos Sobre todo en el topo uno Claramente Nadie podría desconocer Que La unión soviética Se industrializó El industrializarse Es a la manera capitalista Pero que obviamente Todo lo que era La riqueza De esa industrialización Era un humilde Estadístico Bueno La profesora Quiere preguntar Soy historiadora En el sistema De esto Que lo vivió Muchos años Primero el concepto De la riqueza Que se maneja En relación Interesal Tiene que ver Con la gran Constitución No tiene que ver Con el Partido Comunista En Guatemala En Chile Etcétera Eso son Manifestaciones De una proyección Y dolorosa Esa creencia De la lucha De clase Que es fundamental Para entender El concepto Del Partido Comunista Y cómo pierde Su Estatura En la medida Del concepto De clase Superado Esto es la hora Hablada En la clase media Ese tema De la lucha De la lucha De la lucha Como casi En 45 Después Comenzaba La gran Unión Estratégica El control Territorial Real El control De las fotos Etcétera La formación Del bloque De un bloque Oriental Y después La capacidad Que tiene La reunión Soviética Porque tiene Un impuesto Permanente Del Consejo Segundial En Estados Unidos Entonces La división Del mundo Eso se llama La literatura De la La literatura Nosotros Somos parte De la La literatura Claro que Somos parte De la literatura Porque es Proceso De expansión Suave Modulo Cuba Es un proceso Duro Es para ser Real Cierto Y la capacidad Que tiene Cuba De la dirección A América Latina Es muy diferente De la del Partido Comunista Ruso Que pasa Con el idioma Ahora Cuando se hablaba De eso Desde mi época De estudiación El Partido Comunista Es un partido No de izquierda Es un partido Disciplinado Con códigos Con un tipo De ética Muy importante Hasta el punto Que se venían parecidos En esa formación De izquierda En medio De izquierda De izquierda De un proceso Mucho más amplio En Chile Mucho más amplio Que va a estar También De cristiana Etcétera En fin Ahora ¿Qué se divide Como la democracia? Bueno Se plantean Como actores En la democracia Donde hay libertad De lanzamiento Como el caso De nuestro país No hay República Latina Así Con mucha represión Eh Libertad De lanzamiento Capacidad Educación Formación Universitaria Integral Socialidad Viajada Etcétera Y Entonces Aprovechándonos Por el punto Liberal Democrático Con Un arreglable Etcétera Pero el Partido Comunista Es un partido En clase Se mira Como partido Chaxi Destinado A la superación De la clase Eso es En Europa Cuando sale El Partido Comunista En Francia En Italia Es eso Ahora No sé Que quiere Industrialización Chile En la Unión Soviética Con el modelo Soviético No creo Que tiene Nada que viene Nada que viene Nuestra industrialización Viene De la necesidad Dramática Crítica De superar La gran crisis Económica Del mundo Y si en Chile Llega a retardar La incapacidad Del país De asumir En las demandas Sociales Es decir Que tiene electricidad Tiene electricidad Etcétera El modelo Soviético No sé Lo conté No, no Pero yo no Dije eso Yo lo que dije Es que el capitalismo De alguna manera Influye En la Unión Soviética Para desarrollar El modelo Industrial Con la diferencia Que los beneficios De esa neutralización Son captados Por el Estado Nunca dije Que tenía que ver Con Chile No sé De dónde Escuchó Que el consorcio Con Chile No, no Con Chile No, no No, no Deje nada Ahora No sé El capitalismo Aquí Funtó En la Unión Soviética Pero que copiaron Pero no sé No sé Si fundió De que El capitalismo De crédito Los bancos Entonces No sé Donde Ellos Ellos Crearon Su propia Economía Pero desde Un modelo Industrial Y el modelo Industrial Fordista Claro Es un modelo Fordista Es un modelo Fordista Fordista Ford Ford Es que no hay un proceso Es una discusión Que nos puede llevar mucho rato Lo que pasa es que no hay un proceso En la Unión Soviética Que escape Al capitalismo industrial O sea El desarrollo Es a partir del capitalismo industrial Lo que pasa es que los beneficios De aquello Se van Obviamente En una condición De estabilización Pero Es que bueno Por eso te digo Es un debate Que hoy día hay En la historia económica En los últimos 30 años Que justamente La Unión Soviética No hizo nada Distinto al capitalismo O sea Bancos también tuvo Y lo que pasa Es que había que hacer El capitalismo Para superarlo Sí Pero por eso Es un debate Un poquito Un poquito Con los dos Es decir Un poquito Con los dos Que permite Y todo el modelo El saber tecnológico Es lo que precede Eso Mira que La Unión Soviética Viene de Rusia Que tenía una buena universidad En la materia científica Sí Los científicos rusos Eran de ningún nivel Los golosos Y otros más Son de socios De nivel Ahora Tiene una sociedad jerárquica Con problemas Populares Enormes Y otros No lo tienen Ahora Que ellos Ellos El proceso capitalista La acumulación De capital Carnegie En la Unión Soviética Yo diría que Más bien Con la planificación Que se tiene En diversos Centrales Con la capacidad Que tiene un país De gran sacrificio De gran sacrificio Porque eso le quiere Mucha disciplina O sea Por eso Es un debate Un poco Fantástico Lo que pasa es que Estamos reduciendo Pero un debate Pero muy interesante Un seminario Oye Si me permite Una frase Y vuelvo a repetirla Porque es un tema Muy interesante Pero también Muy basa Entonces ¿Cómo acotarlo? Y para eso Somos cientistas sociales Están los conceptos Los conceptos Por lo menos Como muchos Nos entendemos Tienen un Una unimosidad Semántica Sí No es lo mismo Que la noción Que bajo la misma palabra Uno entiende cosas Distintas Entonces Por eso Yo le planteé La pregunta Del concepto Comunismo Izquierda Y el concepto Izquierda Porque Y aquí Cierro con una frase A propósito De la Guerra Fría Por ahí Por el año 89 Me tocó Participar Una conversación Con miembros De la Comandancia General de Frente Fernando Martí Que en ese momento Estaban robando La capital Y alguien Que estaba ahí Dice Pero se está cayendo El muro de Berlí Se está cayendo El muro de los gobiernos Se está bajando El pacto de Arzoya Y ustedes siguen Más o menos Eso era Entonces Los colegios Mirad Esto pasa en Rusia Se acabó La desigualdad En el mismo país Se acabó La injusticia En el mismo país Se respetan Las elecciones En el mismo país Se acabó Dice Que me viene A mí Con que se acabó Lo que no se viene Les propongo Que una última vuelta De comentario Porque ya nos acercamos Al cierre Pero Yo no tengo Más comentario Gracias No Yo simplemente Que justamente Lo último Que ha dicho Gabriel Lo que intentamos Hacer justamente En los cuatro Voluntos Que es que No quede La sensación De que El comunismo Copa Todo lo que es El pensamiento De izquierda Por un lado Y por otro lado Y por otro lado Es que tampoco Inclusive Dentro de los Propios países Que tienen Una mayor fuerza En algunos casos Con respecto a la Representación Partidista Del comunismo Ni siquiera Ahí hay Una versión Monolítica ¿Sí? O sea Lo hemos vivido Para irnos Lo contemporáneo Lo que está reciente En las últimas semanas El propio Partido Comunista Vividió su propia Condición De mostrarse Hacia afuera Que ya no tiene Una versión Monolítica Frente a procesos Como por ejemplo La detención Del exalcalde Javi O sea Los jóvenes Pensaron Una forma Los más viejos Pensaron Otra forma Y entre medio Hay una militancia Que no Uno no la escucha Pero que Cuando uno se junta Con gente De ese partido ¿Cierto? No tienen una versión Unímica Entonces En estos libros Lo que hemos tratado De hacer Es justamente Darles voces Diversas A esa Condición Primero Comunista No Entendiéndola Como la única Izquierda Y entendiendo Además que hay Matices Y esto último Que decías tú Gabriel Es muy importante O sea Para muchas Corrientes Inclusive De el comunismo En América Latina La Unión Soviética Fue algo Anexo Fue algo Colateral Y no fue lo relevante Y ya Ernesto lo decía ¿Cierto? Con el mismo Movimiento APRA Que desde los años 20 Planteó La necesidad De construir Ni siquiera Un concepto Latinoamericano Ni Iberoamericano Ni Iberoamericano El concepto Innoamericano Para representar De alguna manera Lo que éramos nosotros ¿Ya? Porque Latinoamérica Iberoamerica Eran conceptos Imperialistas En el fondo ¿Cierto? Entonces creo ahí Que toda obra Tiene que ir superando En el tiempo Y creo que En el tiempo Alguien superará Seguramente Estos cuatro volúmenes Y si eso ocurre Es que efectivamente Uno hizo algo Por tratar de que otros Lo pensaran de otra forma Así que eso me parece Muy valioso Muchas gracias No, no Yo estoy bien Bueno, nos vamos La gracia entonces A Patricio A Patricio También a Santiago A Arangi A Ernesto Uribe Muchas gracias Le deseo a quienes se conectaron También muchas gracias Y a quienes vinieron Muchas gracias Por esta presencia Buenas tardes